hola gente linda de youtube queridos suscriptores como están los saludos desde el salvador soy cecita jackson y pues después de unos días que he estado como desaparecida nuevamente estoy aquí con ustedes amigos porque no he abandonado el canal siempre he estado subiendo un poquito de contenido por ahí pero lo importante es que ustedes siempre están al pendiente que ustedes siempre me están dejando ese cariñito ese amor que me tienen y yo con eso me siento feliz así que el día de hoy aquí estoy con ustedes compartiendo un poquito miren este es un vídeo de los que a mí me fascinan son como vídeos espontáneos en los cuales ni sé qué les voy a decir pero bueno vamos a ir viendo a ver qué va fluyendo verdad porque la cosa es ponerse a grabar si usted dice yo no tengo contenido no sé qué grabar sólo encienda la cámara y ya va a ver que las palabras le van a fluir de donde usted ni se imagina y cómo han estado cómo van ahí con su contenido espero que muy bien amigos gracias a todos los que pues han estado preguntándome de una u otra manera han estado como bien al pendiente de mí yo por aquí estoy hasta con como con gripe me quiere dar pero bueno eso no importa espero que todos estén muy bien y que les iba a contar el día de ahora nada más quería como hacer una pequeña reseña que es un vídeo de hace tiempo yo lo he querido subir pero nunca encuentro como la manera de cómo hacerlo pero ayer pensando con mi hijo me dice mami porque no haces un porque no haces un vídeo con preguntas me dice y yo le digo qué preguntas pueden ser y él me dice te voy a dar una y me la dio y me dice mami por ejemplo porque tú tomaste la decisión de ponerle al canal aquí les voy a dejar ver cómo se llama el canal ustedes ya saben se cita jackson así se llama el canal miren amigos la verdad es de que yo le puse hacia el canal porque para serles sincera cuando este canal inició yo no salía yo no mostraba mi cara porque el canal era específicamente para mi hijo jason si él se llama jason yo sé que él no se llama jackson que jackson viene siendo como un como un apellido creo yo entonces él era el que subía contenido si ustedes son curiosos y le dan así es por hacia abajo todos van buscando mis primeros vídeos yo no salgo en los primeros vídeos el que sale es mi hijo y yo creo que este vídeo lo empezamos en el salvador del mundo porque ustedes saben que yo soy de el país del salvador entonces ese fue el primer vídeo que nosotros grabamos bueno yo lo grabé yo hablaba los editaba junto con él pero yo no salía porque bueno esto me lleva a la siguiente pregunta y necesita por qué no salía centus en los vídeos porque era el canal de mi hijo como les digo de una pregunta vamos a ir desglosando la siguiente era el canal de mi hijo entonces yo pensaba pues no salir pero con el tiempo con el tiempo me fui animando a crear contenido amigos hasta que el día de hoy por acá estoy con ustedes y hoy ya no me da pena incluso amigos yo no sé si más de alguno se recuerda o ha estado desde los inicios pero el canal no se llamaba así el canal se llamaba jason en el salvador y si usted es uno de mis suscriptores que ha estado desde el principio del canal déjenmelo aquí en los comentarios si se acuerda que el canal se llamaba así jason en el salvador y era por eso porque era un canal de un niño prácticamente de un niño bueno una pregunta podría ser porque tu hijo o tú decidiste crearle un canal a tu hijo mire amigo en ese entonces él tenía como una emoción bien grande por grabar contenido a él le gusta mucho él tiene como mucha facilidad de expresión no sé por qué él es así la verdad pero a él le gusta mucho como interactuar con las personas los que ya lo conocen los que lo han visto en los en vivo saben de que yo no les estoy mintiendo que él es así es como bien espontáneo como que si tuviera más edad entonces yo decidí crearle ese canal porque él me lo pidió ustedes saben de que los niños muchas veces se ponen a ver su youtuber favoritos y sale de ellos yo quiero hacer un canal pero vamos a otra pregunta por qué decidiste cambiarle el nombre miren yo con el tiempo le fui cambiando el nombre al canal porque al principio muchos se confundían con el nombre de él algunos incluso que lo conocen le dicen jackson se lo dicen así como una forma de cariño ya estoy hasta sudando me se lo dicen en una forma de cariño o yo no sé por qué pero pero para algunas personas así le llaman le llaman hey jackson cómo estás y yo digo es se llama jason se llama jason pero pero al final hasta me aparece como muy original que le digan así verdad y ya cuando yo decidí crear contenido en este canal decidimos cambiar el formato que era sólo de para para niños se puede decir a cambiar el contenido a un canal familiar o sea que se cita jackson se convirtió en un canal familiar donde hablamos todos donde sale a veces mi esposo donde salgo yo obviamente donde sale mi hijo y donde sale incluso mi familia el blog de rol y ustedes que ya lo conocen sea es mi hermana y mi cuñado mis papás incluso ellos con su canal que últimamente no han estado como muy activos pero el canal de jason en el salvador que era de un niño se convirtió en un canal familiar claro que tuve muchas críticas por eso claro que sí amigos porque hay unas personas que me han dicho grosera cambiaste el canal del niño que aquí que allá que ya ni sale y así verdad pero ustedes saben de que siempre van a ver críticas buenas y siempre van a ver críticas que son constructivas usted se tiene que quedar con la constructiva porque recuerde de que uno según va creciendo aquí en la plataforma de youtube el mismo youtube le va a ir diciendo usted qué contenido le va a ir pegando entonces yo cuando vi que cambié mi contenido y que ya no era sólo mi hijo sino que salíamos más personas el canal fue como creciendo no les voy a decir que de una forma rápida pero el canal fue para arriba para arriba y para arriba hasta llegar donde estamos ahorita yo sé que no somos el montón de suscriptores ni nada que no somos un canal así que que es viral ni nada por el estilo pero a como estábamos al principio yo creo que hemos avanzado mucho amigo así que esa es una de las preguntas que algunos se hacen y me las han dicho que si porque yo le cambié el nombre al canal y miren es que no estamos a atados a dejar un solo nombre yo creo que con el tiempo uno tiene que ir viendo y evolucionando yo tengo diferente contenido en mi canal esa me lleva a la siguiente pregunta porque subo diferente contenido a mi canal buena pregunta que se me están viniendo ahorita a la mente porque yo sé que esa pregunta la tienen muchos y me dicen tu canal parece una ensalada porque ahora subí vídeos de que estás haciendo limpieza el día subí un blog donde estás hablando como ahorita y mañana puedes subir un vídeo de política así miren amigos la cosa es así usted tiene que ir probando a ver qué contenido le va a ir generando porque es cierto que nosotros estamos aquí en la plataforma porque nos gusta porque nos entretiene y porque más porque más porque queremos generar de una u otra manera ya dinerito y que este para nosotros es un trabajo por lo tanto usted tiene que ir viendo a ver qué vídeos le van a ir generando más dinerito por ejemplo si yo subo un vídeo ahorita que yo estoy hablando este vídeo si tengo suerte y si el algoritmo de youtube me lo lanza se puede hacer viral, pero si no, no me va a pasar a más de no sé ni cuántas vistas puede llegar y no voy a ganar igual como que suba de otro contenido. Por ejemplo, si yo subo un contenido de política, yo sé que ustedes ya están aburridos de ese contenido que yo a veces hago, pero con ese contenido yo he podido monetizar mi canal. Así que incluso algunas veces hasta he dicho quizás voy a cambiar todo mi contenido de nuevo y me voy a quedar solo con ese, pero me encanta hacer vlog, me encanta estar frente a la cámara, me encanta estar hablando aquí con ustedes, interactuando. Así que por ahorita el canal se va a mantener de esta forma y siempre pues que yo pueda hacer una reacción o un video comentando algo de lo que pasa aquí en El Salvador, yo lo voy a hacer una porque me gusta y otra porque cuando yo iba a la escuela a mí me encantaba exponer, me encantaba andar opinando de todo, siempre de las cosas de las materias. Entonces yo siento que a mí me gusta hacer esto, yo me entretengo haciendo este contenido y a la misma vez estoy generando aunque sea un poquito de ganancia, porque ustedes saben de que aquí en YouTube pues no es algo así que se diga que uno se va a hacer rico de la noche a la mañana porque eso solo pasa en los cuantos, pero ahí vamos, es lo que a nosotros nos gusta hacer. Bueno amigos, me gustaría que ustedes dejaran más preguntas sobre o todas las dudas que tengan sobre mi persona, sobre mi canal porque yo pienso estarles subiendo muchos videos en estos días de cómo yo pues pude, pude llegar a las 4000 horas de reproducción que YouTube nos pide, eso también sería para otro video, cómo pues monetice el canal que era algo que yo creía imposible pero sí se pudo, también les quisiera decir cómo me ha ido con el ping y eso, son tantas cosas las que yo les quiero contar pero quiero ir haciendo como una sección para que vayamos poco a poco y al mismo tiempo si yo les puedo dar como sugerencias, como consejos de cómo puedan hacer y si ustedes tienen sus preguntas, yo les podría incluso hasta estar respondiendo y si yo lo sé, yo se los digo y si no pues incluso hasta se los puedo investigar porque a veces a mí también soy de esas personas que me gusta como ayudar, como decir si yo pude hacer esto, vos también lo puedes hacer, hacerlo así, mira, hacerlo allá pero siempre ustedes saben que se necesita pues que ustedes me digan qué les gustaría que yo les explicara acerca de la plataforma o alguna duda que ustedes tengan acerca de mi canal o de mi persona porque yo creo que tienen muchas preguntas por allí y escríbanlas todas aquí abajo en la casillita ahí donde se escribe todo los comentarios y espero poderles estar grabando otro video, no sé, un día de esto pero la cosa es que ustedes me escriban las preguntas y si no pues yo voy a ver de qué les hago algo otro contenido así que gracias por haber llegado hasta el final de este video si usted llegó hasta aquí ponga algo ahí, ponga, ¿qué puede poner? ponga, melón ponga, ponga melón y yo voy a saber que usted llegó hasta el final de este video se me cuidan, chao